¡Hola a todos! ¿Qué tal? En el vídeo de hoy os traigo uno de los vídeos que más os suelen gustar es otros no me tienes en el bote especial maquillaje. Así que si queréis saber las cositas que últimamente no me han convertido para nada y no me tienen en el bote, pues seguir viendo el vídeo que empezamos. En primer lugar os quiero decir que todos estos productos los he probado durante meses, no me han convertido a mí, no me vienen bien a mí, no son de mi gusto, a mí, en mi persona, en mi rostro, en mis labios, en mis ojos, quizás a vosotras os gusten o sean de vuestro gusto, pero yo aquí en este vídeo quiero plasmar como siempre mis impresiones, mis opiniones y mis vivencias con estos productos. Y en concreto estos que os voy a enseñar a mí no me han convencido para nada y no me tienen en el bote, por eso os quiero contar qué tal me han ido con ellos y qué me parece. Un inciso por mi pelo, quiero pediros perdón por mi pelo, yo prometo que me acabo de peinar, acabo de lucharme y está un poco mojado, pero no sé qué extraño, poder, brujería o hechizo y me han echado que hoy tengo millones de pelitos por aquí. Os prometo que yo hace 5 minutos que me he peinado, pero no lo parece. El primer producto que no me tiene para nada en el bote es el kit de cejas de la marca W7 y si lo enseño por delante es muchísimo mejor, ¿verdad? Y viene en este packaging de aquí, súper mono, rosita, la verdad es que es súper cookie. La marca W7 a mí me suele gustar muchísimo, tiene productos bastante buenos, por ejemplo los bronceadores Honolulu de W7 son de mis favoritos, pero no quiero decir con ello que todo de la marca me guste y en concreto este kit de cejas no me gusta nada, no congeniamos para nada, al menos con mi tipo de ceja no mire nada bien y os voy a enseñar por qué. Y bueno, lo que es el kit de cejas como estáis viendo ahí, trae dos sombras marrones, como estáis viendo ahí, marrones, muy marrones tirando a rojita, una más oscura que otra, tiene una sombrita para iluminar y tiene una cera. También trae un bupillón y por el otro lado es un pincelito que es demasiado grande y gordito para la ceja y también trae unas pincitas para depilar muy pequeñitas que bueno, para llevar una necesidad en el bolso creo que está bastante bien, pero no sé, no es una cosa que yo me compraría solo por eso, la verdad. Y bueno, lo que es la cera no me gusta mucho, tardo muchísimo en aplicármelo, se queda como mijita blanca y tengo que pasar el bupillón bastantes veces para dejármelo bien pulido, no sé, creo que es un producto que tarda muchísimo tiempo en el acabado más o menos afectado. No es un producto que yo me compraría otra vez porque no le he sacado bastante utilidad y al fin y al cabo los tonos que vienen para polvo para las cejas no me vienen bien y creo que no me sientan del todo bien. Así que si tu color de ceja es similar al mío, no creo que este tipo de sombra, este tipo de producto te venga bien. Y siguiendo con sombras de ojos, quiero enseñar una que es la primera sombra y la única probablemente que yo tenga de esta marca, de la marca Star Liza y es una sombra que viene así en formato individual, en golet para colocarla en alguna paleta o algo y esta sombra en concreto es la sombra A2, al menos aquí pone que es A2 y por detrás también pone que es A2. Y es este tono de aquí, que el color es súper bonito, es un morado súper intenso que siendo realista no es un tono que yo me pondría para diario pero quizás para algún look pues sí que estaría chulo utilizar este tipo de sombras. No son sombras súper caras tampoco, pero tampoco son súper baratas. Y así es cogiendo la del dedo, haciendo bastante presión y una vez que la swatcheamos, queda tal que así. Si la difuminamos un poquito con el dedo, porque al final y al cabo cuando la hacemos con el pincel, la vamos a difuminar, pues se pierde muchísima cantidad. Es el tono de la sombra y así queda swatcheada. Y bueno, me gustó, yo me esperaba una pigmentación un poquito mayor a la que estáis viendo. No sé, creo que se pierde muchísima cantidad y cogida con el pincel aplicando el párpado móvil se pierde ya el doble de lo que habéis visto ahí. Yo me esperaba una pigmentación mayor, una calidad muchísimo más buena de este tipo de sombras. Así que como yo al menos con este tono en concreto he tenido esta experiencia, a mí al menos no se me apetece repetir más con este tipo de sombras. El siguiente producto que os quiero enseñar es un kit de sombras de la marca Bouchoir. Me lo mandaron hace unos cuantos meses y la verdad es que los tonos no me gustan para nada. Es la primera vez que Bouchoir se ponía en contacto conmigo para colaborar y no me pregunto en ningún momento los tonos que a mí me venían bien, porque también mando base y corrector y los tonos no me venían bien, me venían muy oscuros incluso el corrector. Ahora en verano tampoco los puedo utilizar como tal, porque me vienen demasiado oscuros. Y bueno, las sombras, por lo tanto, tampoco me preguntaron el tono que yo quería probar. Así que me mandaron esta y yo y las sombras azules no nos conocemos. Sí que no, la habré probado alguna vez, pero no me convencen y no me veo yo por la calle ni en ningún tipo de nada con unas sombras azules. Por lo menos hasta ahora nos da la swatche, las probé incluso en el párpado y Dios mío, qué mal pigmentan. Hay sombras que, hay sombras muchísimo más económicas que pigmentan muchísimo mejor. Vamos, de aquí a la luna mejor que estas de Bouchoir al menos. La verdad es que son las primeras sombras de Bouchoir que pruebo y ha sido una nefasta experiencia con ellas. La verdad es que yo no invertiría en sombras de este tipo al menos. No sé si tendrán algún tipo de sombras que pigmenten mejor. Mira, he puesto el dedo, más o menos, pero lo que es la purpurina del medio, ya estáis viendo ahí que pigmenta, son súper tizosas, nada uniforme, luego cuando las difumina se pierde muchísima cantidad, no sé. Y esto cogido con el dedo, porque cogido con el pincel es la mitad de la mitad. Y una mini paleta de sombras que me cuesta más de 9-10 euros, con esta pigmentación a mí no me convence, además que los tonos no son ellos. Otro producto de la marca W7 que no me ha gustado, le he dado muchísimas oportunidades, pero no me gusta esta máscara de pestañas, en concreto es la Argan Ice de W7. Lo que es el cupillón, es cerdas sintéticas y a mí este tipo de cerdas no me gustan para nada, pero es demasiado gordo, es muy, muy, muy gordo, así que no sé, no creo que era muy preciso. Además el olor es muy desagradable, a mí me huele bastante fuerte a productos químicos. Yo tengo los ojos muy, muy sensibles y con cualquier tipo de olor más fuerte que lo normal, me la animean, así que no me es agradable ponerme esta máscara de pestañas. Además el efecto, un efecto bastante soso, bastante pobre, era como si te pusieras máscara de pestañas de este tipo transparente, pero con un poquito de color, no sé, me ha dejado un poquito incluso apegotonada, así que no me ha gustado mucho el efecto, la calidad, la sensación, la aplicación, no me ha gustado nada esta máscara de pestañas, así que no voy a volver a repetir con ella y por eso está en el bote, que no lo tienes en el bote. El siguiente producto es una mini talla que me vino en una cajita mensual hace ya muchísimo tiempo, que me la compré precisamente porque venía la Beauty Blender, así que por eso me la compré, no recuerdo el nombre de la cajita mensual. Pero bueno, me venía una mini talla de este colorete de aquí, de la marca The Balm, y es de la colección de las manzanitas. La paletita es esa de ahí que tenía manzanitas con la forma del colorete en crema, y bueno, el colorete que me venía a mí es el tono Pie, o Pie, y para el verano yo creía que me iba a venir bastante bien, un tono así bastante neoyos, y yo creía que con poquita cantidad este tono pues me iba a venir bastante bien para hacer un sol rojado así bastante natural, y bueno, cuando tú coges el producto, yo no sé si lo podéis ver ahí, es súper, es súper, súper cremoso, demasiado cremoso, y no porque sea verano, sino porque siempre ha sido así, es demasiado untuoso, el tono bastante bonito, bastante pigmentado, la pigmentación es estupenda, la verdad. Lo que no me gustaba mucho es la fórmula que sea tan pegajosa, tan untuosa, y no se termina de asentarme, no todo, no sé si se da porque yo también tengo la piel mixta, no la tengo, a lo mejor quitarme la piel seca, pues este producto le guía bastante bien, pero bueno, a mí no me gusta la sensación de crema, la sensación de untuosidad, untuosidad, ¿sabes lo que siente? No me ha gustado mucho la sensación, el color súper bonito, pero lo que es la sensación en el rostro. Y el siguiente producto que os quiero enseñar, que no me ha convencido para nada, es con todo el dolor de mi corazón, porque es un producto del que yo no tenía muchísimas ganas, y tenía unas altas expectativas con él, pero no me ha convencido, al menos a mí, en mi tipo de labios no me vienen bien, este en concreto, el mini labial de Kat Von D, en el tono noble, es en textura mate, y este en concreto me lo regaló mi amiga Ana y Domi, incluso les pregunté a ellas hace unos días, porque me daba un montón de cosas, decir que el labial que me habían regalado mis amigas, pues no me fuera bien, pero bueno, tengo la suerte de que mis amigas son youtubers, son vloggers de belleza, y entienden perfectamente que si algo no te gusta, estamos en la obligación de comunicarlo con el mundo, así que me entienden perfectamente, aunque yo ya les he dicho a ellas que me dan muchísimas penitas tener que enseñarlos en este vídeo. El labial este me venía en un kit, junto con este mini labial de aquí, de los líquidos, y este ya os he dicho que me encanta, me gusta muchísimo, el formato de la barra me súper encanta, y lo voy a utilizar de adorno porque es que me encanta. Y bueno, el labial es este de aquí, es un mini labial como veis, en el tono así nude, así melocotoncito, es bastante mono en la barra, es el tono noble. En el último vídeo del haul os lo enseñé y os dije en el swatch que me encantaba y puesto en la mano, que era súper bonito. Ahora ya me estaréis viendo un clip de cómo me aplico el labial. El labial yo me lo he aplicado unas veces, y hoy incluso me he enfonado los labios, me los he hidratado, luego me he quitado el exceso de bálsamo labial para que estuvieran sequitos, y como estáis viendo ahí, me marca todos los pliegues a vídeo y por haber, no se integra bien, luego lo tengo que dar con el dedito para que se termine de integrar, y de este modo la verdad es que no me deis mucho del todo, pero es que una vez que va pasando nada, los minutos, los media hora, cosas así, a la hora ya es horroroso, noto que se me acumula muchísimo producto en las comisuras y en lo que es la línea de la mucosa, se me acumula bastante el producto, no sé, no considero que sea un acabado bonito, agradable, para mí, para la sensación de llevarlo puesto, y tanto a la hora de verlo tampoco me resulta bonito, así que soy súper triste porque a mí este tono sí que me gustaba, pero una vez puestos los labios, noto que no me queda bien, que se me acentúan todas las cositas feas que tengo en los morros, así que no me ha convencido para nada. Y el último producto que está en el bote es este labial de aquí, de Bourjois, es el que ya llevo ahora mismo puesto, es de los Rouge Edition Velvet, el tono es el 16 Honey Muc, es un acabado mate, verde, y no es el primer labial que tengo de esta gama de Bourjois, tengo otros dos, este de aquí es el Ole Flamingo, rosita fucsia y otro Nude, que es el tono Nudits, ambos me súper encantan, me resultan súper cómodos, súper pigmentados, se adhieren bastante bien en el labio y la transferencia es mínima, yo diría que apenas transfere, se sienta muy bien, la duración es extrema. Esa gama de labiales a mí siempre me ha gustado y ha sido de mis favoritas, pero no sé qué le pasa a este color en concreto, o si a partir de ahora lo han reformulado de otra forma, que ya no tiene nada que ver con los otros dos que yo tengo. Con los otros dos que yo tengo la cobertura en una sola pasada es completamente total, se adhiere totalmente bien y el tono se ve ya súper bien, y sin embargo con este tono de aquí se ve muy traslúcido, me hace falta como tres o cuatro capas para que se me quede como lo estáis viendo ahora, así que no sé, no me ha convencido mucho, además la textura es demasiado líquida, tarda muchísimo tiempo, cuando digo muchísimo tiempo son media hora por lo menos, en que se asiente completamente el labial, así que este tono, así como su textura y su formulación, a mí no me ha convencido y por eso, pues ya está, en este vídeo de no me tienes en el bote. Y nada más chicos y chicas, hasta aquí el vídeo de no me tienes en el bote, especial maquillaje, ya hacía bastantes meses que no subía un vídeo de estos al canal, así que espero que lo cojáis con ganas, que os haya gustado, que hoy resulte de utilidad como siempre, y si es así, pues dadle el dedito arriba, que sabéis que es de muchísima utilidad, y así sé que el vídeo os ha gustado, que os ha resultado útil, y así yo me alegro a seguir haciendo más vídeos de este tipo, y de otros tipos también. Y si es la primera vez que me has visto y te ha gustado, puedes suscribirte al botón de aquí más abajo, que dice suscribirse, es completamente gratis, así no te pierdes ninguno de los próximos vídeos que vayáis subiendo. Y voy a dejar el bote que al final no tío y me quedo sin bote, no me tienes en el bote. Y nada más florecillas, muchísimas gracias por verme, y nos vemos pronto en el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima!